¿Y tú mandas entonces este currículum con esta carta y un día recibes un correo electrónico, una carta? ¿Cómo te enteras de que dicen, vale, vamos a intentarlo? Bueno, vamos a… Que sabes que van a estar sanas, que tienen muchas probabilidades de pasar en un futuro en caso de llegar las pruebas médicas. Porque las pruebas médicas al final es un coste para la agencia muy grande. Son cinco días viviendo en un hospital que tienes que pagar. Entonces ese certificado implica que tú tienes que ir a un centro de medicina aeroespacial, estar entre seis y ocho horas pasando por cardiólogo, por oftalmólogo, audimetría, hasta que todos los médicos te firmen y te den el certificado. Y eso lo pagas y lo adjuntas a tu candidatura. Sin eso no tienes una candidatura válida. Es una buena forma de cribar. Pues 23.000 lo presentaron de manera válida. Entonces, a lo largo de 2021, en distintas fechas, nos fueron avisando. Yo recibí un email, ponía esa confidencial, enhorabuena, te vamos a invitar a la siguiente fase que tendrá lugar en Hamburgo, en el DLR, que es la agencia alemana del espacio. ¿Esto cuando el filtro que has pasado es el del currículo y la carta? Sí, sí. Claro, yo no sabía nada. Yo aquí iba a ciegas. No conocía a ninguna otra persona que se estuviera presentando al proceso. Luego ya me di cuenta que había foros, había grupos de Discord, de WhatsApp, había todo tipo de gente que estaba compartiendo eso. Yo iba sola, sin saber muy bien lo que estaba haciendo ni cómo me estaba moviendo por eso. Yo recibí el email en agosto y me daban como tres o cuatro semanas para estar allí. Y te permitían, te daban como unas herramientas para que supieras un poco a lo que te ibas a enfrentar. Esa fue la única fase en la que nos dieron un poco de pistas. No para que te pudieras preparar para los exámenes, porque son unas habilidades que o las tienes o no las tienes. No puedes subir tu cociente intelectual, 20 puntos, por mucho que te prepares en tres semanas. Pero es verdad que saber cómo van a ser el tipo de exámenes te ayuda al menos a no perder el tiempo familiarizándote con las pruebas. Ya sabes que van a ser más o menos así. Y entonces nos fueron llamando en bloques. Íbamos como de lunes a viernes, bloques de 20 personas de toda Europa a hacer las pruebas. Y esa fue la primera fase, pero hice las pruebas, que yo las hice en septiembre de 2021. ¿Y esas pruebas eran un test de inteligencia? Era un día entero de pruebas con una pantalla de ordenador. Había un examen de matemáticas, de física, de inglés. Pruebas de memoria rápida, memoria visual, memoria auditiva, concentración. Era como test de inteligencia. Qué bien me habría ido a mí todo eso. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Te dan períodos de 10 minutos de descanso cada 3 horas o así. Y ya cuando... Cada 3 horas, 10 minutos de descanso. Sí. Y luego la agencia espacial siempre te mete alguna sorpresita para ver si mantienes la calma o no mantienes la calma. Y cuando piensas que ya has acabado, pues hay otro a mayores. Ah, vale. O sea, para ver si soportas la presión, cuando ya te dejan respirar un rato, toma. Otra cosa más. Sí, sí. Entonces ese fue el primer día de pruebas. Y a partir de ahí, pues, a esperar. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Una semana? Tampoco te dicen nada. ¿Y la siguiente prueba? Y de repente un día recibes otro email. Ajá. Esa confidencial. Enhorabuena. Es todo muy de agente secreto. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena tienes que estar en Colonia. Agente 6778. Sí, sí, sí. Una semana tiene usted que estar en Colonia para la siguiente prueba. Este es tu código. Cuando llegues a tal sitio, llama a un taxi y dile este código alfanumérico. ¿Qué me dices? Sí, sí. Muy agente secreto total. Y entonces, haces eso y te llevan a una localización secreta bajo una montaña. ¿Y qué prueba tuviste que hacer allí? En la siguiente fase fue en el propio Centro Europeo de Astronautas, que está en Colonia, en Alemania. Y ahí éramos grupos más reducidos. Éramos grupos de ocho personas. Y era un día entero de pruebas. Y aquí ya era todo mucho más subjetivo. No te decían nada. Ahí simplemente decían, estate tal día en Colonia. Ahí esa es otra. Si no estás, estás fuera. No hay opción. Claro. Entonces, claro, no nos olvidemos. Somos todos adultos que tenemos un trabajo y una vida. Y la impuntualidad ya era... O sea, si alguien llega dos minutos tarde, un minuto tarde, se acabó. No hay más. Y claro, te dan una fecha. Un miércoles aleatorio de febrero, en mi caso. Pero siempre con tiempo, ¿no? No te dicen mañana. Alguna gente le dijeron mañana. ¡Ostras! Y ni mi mujer está en el hospital a punto de dar a luz. Es una excusa. Nada, nada vale. Si no puedes, pues estás fuera del proceso. Y mi padre está enfermo. Y bueno, pues hasta aquí. Entonces, ese día no sabíamos que ponía... Te invitamos al Centro Europeo de Astronautas para una sesión de test psicométricos y dinámicas de equipo. O sea, más ambiguo. Esa fue la información que te dieron. Esa fue la información. Pues nada, para allá vas a enfrentarte a lo que te echan. Porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces llegamos allí, lo cual fue una auténtica fantasía. Porque la primera vez que vas al Centro Europeo de Astronautas es como entrar en un par de atracciones. Una película, ¿no? Hay maquetas de la Estación Espacial Internacional, cohetes... Es muy de película. Nos requisaron los teléfonos, nos dieron una letra. Porque en ningún momento nuestros datos, nuestro sexo, nuestra edad, nuestro país de origen estaba sobre la mesa. Obviamente que hay ciertas cosas que puedes intuir. Pero al final hay tanta gente evaluándote que simplemente apunta a los resultados. Y al final tú eres un expediente con un código. Y eso es lo que se va evaluando fase a fase. Entonces en este día había entrevistas con psicólogos, con psiquiatras, con entrevistas paneles, con otros astronautas. Y te iban haciendo todo tipo de preguntas, de test, ejercicios por equipos, de como el que te comentaba antes de que probablemente no tenían solución. Pero la idea era mantener una capacidad de comunicación. Pero es un poco... No sabes. No sabes cómo te van a evaluar y tampoco sabes cuáles son las respuestas que ellos están buscando. Y mejor que no intentes dar las respuestas que están buscando porque te van a pillar si mientes en algo. Y esto te resultaba emocionante a ti. Sí, sí, sí. Era como estar viviendo una peli. Toda esta impredecibilidad y todo. Sí, era muy emocionante. Era un estrés al final. Claro, por eso, por eso. Porque a nadie le gusta en el fondo que le evalúen. Nos sentimos vulnerables cuando te están poniendo a prueba. Y te hace sentir inseguridad de dudas de ti mismo, de lo estarás haciendo lo suficientemente bien. Esa sensación de enfrentarte a un examen no es agradable, yo creo que para nadie. Pero luego te sientes bien cuando te has enfrentado a un reto y has salido adelante. Claro. Salve reforzado. Porque luego está la posibilidad de fallar también, que es un gran estresor de lo que tú decías, ¿no? He llegado hasta aquí como me caiga aquí. Sí. Pero yo cada vez que sentía eso intentaba pensar en por qué te metiste a este proceso en un primer momento. Y era precisamente para aprender lecciones, para vivir este tipo de experiencias, para crecer tú como persona. Y salir con más seguridad y más reforzada. Entonces, nunca me metí en el proceso con la esperanza de lograrlo. Porque hice el cálculo y era un 0,004% de probabilidades de éxito. No daba un duro porque eso fuera una posibilidad. Entonces dije, bueno, pues hasta donde llegue. Y el primer email de congratulations, esa confidencial, eso, o sea, la ilusión, ahí lloré de la emoción. Fue de todas las fases, incluso cuando me nombraron me dijeron que lo habían conseguido, que lo había conseguido. Yo creo que casi me hizo más ilusión haber pasado el primer corte porque nunca pensé que pasaría ese corte. Además, yo ya me imaginaba a un algoritmo, a un ordenador filtrando en plan, tú que has estudiado en la Universidad de León, que no tienes ningún currículum así fancy que podamos decir. Y bueno, no me van ni a tener en cuenta. Si ni siquiera tengo nada que ver con el espacio. ¿Lloraste literalmente? Porque hay una lagrimilla, sí. Porque en tu caso es excepcional, ¿no? El llanto. Ahora sí, es curioso. Es algo que, pero antes lloraba muchísimo. Era mi forma de canalizar el estrés. ¡Gracias!